Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a un día más a ti de Skylines 2, vamos a comenzar una nueva serie hoy, ayer sabéis que se fue todo al carajo, pero hemos aprendido algo, vale, por lo menos yo he aprendido algo, porque hubo un chico que se llama Marion5522 que dejó un comentario en el post de la pestaña comunidad donde contaba tema este, y por lo visto tiene que ver con que al construir las carreteras con un arqui, a veces algún nodo queda corrupto y no funciona, con lo cual se os ha pasado, si cargáis el serie anterior a mi si que me iba, lo que pasa es que perdimos el avance y bueno, fue un directo además, hicimos bastantes cosas y no vale la pena tirar por ahí. Hemos aprendido bastante, vamos a empezar una nueva serie, va a ser unas grandes obras con mods puestos y con todo desbloqueado de primeras para tirar vías ahí, carreteras largas para todos los lados, pero bueno, por lo visto este chico cargó, lo digo porque alguno puede tener ese fallo, cargó la partida, hizo una pequeña intersección, se bugueó y ya no le cargaba la partida, resulta que a veces si cargas otra partida y desde dentro del juego cargas la partida anterior, si que te la carga y puede borrar la intersección y entonces repararlo, pero a mi no me ha funcionado eso, vale, pero bueno, sabiendo que eso es así, podemos jugar con los mods con cuidado, vale, sabiendo que los nodos se pueden corromper y mandar la partida al carajo, con lo cual utilizaremos anarchy para otras cosas que no sea para construir carreteras, por ejemplo, para poner árboles en sitios que se puedan poner y jugaremos vanilla también, pero es que la verdad que los mods aportan cosas muy bonicas y teniéndose en cuenta, vamos a empezar a comenzar nueva partida, ya del tirón, grandes obras, va a ser esto porque me apetece hacer cosas grandes ahí, lo que pasa es que esta tarde no voy a hacer directo, no voy a hacer directo, porque también tengo un jardín que atender y el primer capítulo en directo no me gusta que sea, así que esta tarde no va a ir directo, pero dejo este capítulo puesto como a las 3 y pico de la tarde en cuanto se suba y esté procesado, yo lo juego ahí para que lo podáis ver y gozarlo como perricos pequeñicos, ¿dónde vamos? a la aldea de montaña, la verdad que me gusta porque tiene mucho relieve, pero igual eso no lo guardamos para una serie tipo La Comarca, que con los distritos no los hemos probado, pero también sería una cosa interesante, he pensado en un mapa en el que no haya nieve, vaya poca nieve, la del clima es de 3 a 34 en el corral de la riqueza, ese me gusta, la isla barrera, lo que pasa es que hay varias islas, ¿eh? rapela, lo que tiene en las islas, que hay varias, claro, este es como súper planito, tío, quizás demasiado plano, pero para unas grandes obras está bien, ya, pero si ponemos este podemos utilizar los ferries, el pantanal, es que es un pantanal, claro, la isla barrera va a ser, esta vez va a ser la isla barrera, seleccionamos el mapa, flap, tráfico por la izquierda, catástrofe, de bloquear todo, catástrofes naturales, ni en pintura, por favor, no lo queremos, ¿no? dinero limitado, ¿no? y de bloquear casillas de mapa, no, no, vamos a jugárnoslo un poquito así, ¿vale? y esto va a ser nombre de la ciudad, North Bay, eh, y va, vais a, bueno, todo grande, todo grande, perdón, gracias, empeza práctica, vámonos, tenemos los mismos mods que teníamos, ¿vale? os lo voy a mostrar, haré una lista para compartirlos por ahí, es verdad que como esto no es el workshop de Steam, creo que puedo compartir el playset directamente, tengo que mirarlo, porque creo que puedo hacer un playset, compartirlo con vosotros, así que todo el mundo pueda jugar con con los mismos mods y tal, esto es Cities, con sus poquitos de mods, y teniendo en cuenta esto de los nodos corruptos, lo que vamos a hacer va a ser no construir carreteras con anarquí, ¿qué dice? ¿para qué lo quieres? para otras cosas, ¿vale? pero carreteras, no, haremos otras cositas con él, ¿esto qué es? la vía del ferrocarril pasa cerquita, intersección, esta me gusta un montón esta intersección, la verdad, porque es como muy ancha, muy abierta, y con mucho tamañaje, eso me gusta un montón, vamos a desbloquear alguna casilla ya de primeras, que para perder perras, ya sabéis, hay desbloqueadas nueve, ok, hombre es un buen espacio aquí también, es que lo que me gustaría hacer, lo que hemos hecho siempre, perdón, primero vamos a construir una rotonda, que esto me lo enseñó Guille, que se hacen súper fácil, si utilizas la herramienta correcta, ¿la música no va a sonar o qué? a ver, ponme así unas cositas ahí que hagan ruido de fondo, no programa, no programa, pues no hay programa, espérate un segundo, venga, voy a ponerlo ahí, lo voy a poner en el YouTube, dame un segundo, lo pongo en dos patas, para vosotros es nada, ahora sí, esto es otra cosa, la verdad es que la música, hasta que luego se me meterá aquí en la cabeza e iré por casa atarrareando esto, que es una cosa, a lo mejor graciosa, pero lamentable, pero bueno, mientras tanto, pues podemos ir tirando por aquí, todo desbloqueado para no tener esa limitación de inicio, que creo que nos podemos permitir irlo haciendo todo ya desbloqueado, el asunto está en esto, ¿vale? esto era dejar el librito nada más, para que lo centre en el centro céntrico, correcto, y así también la incorporación es un pelín más suave, ¿vale? verdad que aquí de dos carriles pasamos a tres, podemos incluso ensancharlo luego un pelín, no vamos a utilizar el Anarchy para carretera, vamos a tener limitaciones porque me gustaría un montón utilizarlo, porque es súper versátil, pero no queremos que pase lo que pasó, esto creo que no van a caber aquí ya, ¿verdad? si lo hago así, este sí, pero este se va a quedar un pelín para afuera, vamos a ver, mira, no está Anarchy puesto, es que eso, se corrompe un nodo y la lías, pero fuerte, esto es porque supera los límites de la ciudad, esa parte no hay problema, lo podemos dejar por ahora sí, luego vamos mejorando todo esto, ¿vale? la primera rotonda voy a hacer que tenga tres carriles, con esta herramienta además se hace súper sencillo, pues tú eriges un origen, haces un tamañaje, por ejemplo, 70 metros, que va a ser el radio ese grande, ¿eh? vamos a hacerlo así, pliega para acá, es súper sencillo, si lo haces fácil, si lo haces difícil, te complica la vida, ¿eh? y esto luego cierra por aquí también, y ya está, el Anarchy lo utilizaremos para otras cositas, que no sean fundamentales, que no vayan a romper el juego, sería lo suyo esto me encantaría hacer, lo que hemos hecho siempre, es verdad que a lo mejor necesitamos aquí plantear un punto medio para poder exactamente encontrar el eje y partir a partir partir a partir, en fin, da igual, si me conocéis, sabéis cómo es Roy esto es la herramienta de carreteras, quiero, habrá directo el martes otra vez, ¿eh? de Cities, va a haber directo, de forma vamos, de forma ininterrumpida, porque me ha encantado, la verdad, este volverá a contactar con el juego, así una cosa, así un descubrimiento quiero encontrar el eje de la rotonda, ¿vale? con lo cual vamos a plantear esto aquí 90-90, perfecto, si el zonero no es exacto, súper cuadriculado, súper perfecto y todo eso, no pasará nada, lo asumimos como algo normal y ya está seguimos tirando millas, ¿eh? no es problema eso creo que necesito una calle un pelín más ancha, como por ejemplo esta para encontrar el eje, este es el eje pues este eje, que salga 90-90 vale, es que hemos hecho esta estructura muy de grande sobre, la habéis visto un montón de veces, la he hecho cienes y cienes de veces, que es una calle que viene en paralelo a esta, vamos a intentar encontrar un puntito que nos sirve de guía para vías este de aquí, por ejemplo, y luego plegar para atrás y dejar una zona ancha en medio de dos ¿vale? y luego vamos a hacer carriles auxiliar por la parte de fuera, esto lo habéis visto un montón de veces, si habéis visto las series, seguro de longitud no están exactamente igual pero podemos cuadrarlo gracias a que la herramienta es como súper versátil, hacemos una incorporación de vuelta hacia la rotonda con cierta suavidad, aquí, porque esto en Cities 1 era una soñación pero ahora se hace muy fácil y muy guay, la verdad, esta parte, no sé, es que esta parte me encanta, invertimos el sentido y entran por aquí, perfecto, borramos esto la lista de mods, os la dejaré no los pongáis todavía, me preguntáis un montón por ellos y lo entiendo pero hasta que no esté seguro que funcionan correctamente no quiero que los pongáis, tío, porque si luego tengo yo un bug, pues lo vais a tener vosotros y eso nos gusta, estas son carreteras custom que hicimos nosotros, de cuatro carriles podemos hacer, las iremos haciendo nosotros, pero estas son más anchas y quiero que se mantenga estrechitas, en la rotonda eliminaremos parte de la acera y ya está ¿qué pasa? que en la rotonda, pues también el hecho de poner pasos de peatones es completamente una tontería, lo vamos a eliminar todos y eliminaremos más seguro aquí tampoco quiero pasos de peatones y aquí evidentemente ya lo que faltaba ahí tampoco, vale bien, el tema va a ser cómo hacemos esto con la herramienta de paralelas porque no va a ser sencillo hasta que yo aprenda a gestionarla, no digo que sea una mala herramienta sino que yo no voy a saber esto, a ver, paralelas, paralels le damos un poquito más de anchitud, son dos unidades para que esto encaje perfectamente lo son, vamos a partir en una zona muy recta, 180 perfecto, quiero hacer unas paralelas que sean de dos carritos, que sean como auxiliares dejamos un un piscina más, yo creo que con un piscina va a ir bien vamos a darle más anchitud, no sé cuánto sería serían creo que seis, si no estoy calculando mal no, serían siete o quizá ocho serían ocho, serían ocho exactamente y estas van a ser anidas auxiliares que van a ir justo por ahí, si guardamos el ajuste para el futuro, pues tanto mejor, y si no, pues sufriremos un pelín normal bien, ahora me gustaría incorporar desde aquí, por ejemplo, y que tomamos este punto de origen, quitamos la herramienta paralelas cerramos esto para acotar el nodo y tenerlo marcadito, y luego nos vamos, por ejemplo hasta aquí, incorporación, y luego de aquí, retorno a un, justamente de este sector, ahí encontramos la guía para vías no, pero no nos hace falta, porque el juego más o menos lo hace bien, ¿qué pasa? pues que hay paso de peatones, lo mismo, un montón por suerte se pueden eliminar, eso es esto es que es una cosa que hemos hecho, ya te digo, cientos y cientos de veces, vamos a volver a la de tres vamos a poner la herramienta paralelas, que lo ajustamos de nuevo a tamaño dos, extendemos un pelín más y ponemos una rotonda justo al final, y luego haremos una curva para ir, por ejemplo para acá, y luego sacaremos otra derivación para ya ver qué pasa, otra paralela por aquí va a ser como muy sencillo, un comienzo los comienzos siempre son, pues un poco sosainas, si los quieres ver así vale, perfecto, creo que lo he hecho demasiado largo, sí, porque para mantener la estructura vamos a poner aquí una rotonda para derivar hacia esta parte, hacia aquella otra, ¿vale? vamos a ir viendo cómo hacemos todo esto esto va a ser, el eje central de la carretera sería este de aquí con lo cual si quitamos la de paralelas y elegimos otra vez, la curva continua, las rotondas se hacen en dos patas vienen aquí, tamaño son 64 metros, para mantenerlo exactamente igual, cierra por aquí, la guía para vía desaparece, por lo visto, pero mientras mantengamos 90-90 y a ojímetro esté más o menos bien 126 metros, que deben ser 128 pero debe ser redondita, ¿verdad? y se conecta automáticamente, que no queremos pero tampoco me molesta vale, vamos a ver ¿cuál es el tema de las unidades auxiliares? que queremos, por ejemplo, que esta gente si van a venir hacia la zona exterior salgan por aquí y estos, si van a ir hacia el interior de la ciudad no necesiten o no salgan por estos carriles ¿vale? así esta avenida la mantenemos bastante limpia luego tenemos margen para hacerla crecer un poco hacia el centro y juntarlo todo un poquito más incluso incorporar el tranvía porque en eso es un juego súper flexible voy a cargarme un pedacito no sé cuánto mide esto sería algo para mantener más o menos como cierta coherencia en toda la construcción esto mide aproximadamente X porque eso sí que no me gusta que la herramienta pierda el ajuste ¿no? o sea que no te sepa decir cuánto miden las cosas de medir aproximadamente son unos 40 y tantos 50 y tantos metros es súper, es no muy exacto eso serían 48 podríamos como desde aquí, ¿verdad? vamos a cortar ahí no lo he puesto, ¿eh? no lo he puesto ahí sin Anarchy onda, porque tienes seleccionada la herramienta curvas y no te lo llega a hacer la pela estos son 60 y tantos más o menos mil dedos de aquí 50 y tantos sí, aproximadamente ese es el punto pues cortamos por aquí detrás borramos este y este esto que conecten hacia la rotonda o que pasen de largo no vamos a hacer primero o sea, va a ser como una concatenación de rotondas y vía grandes con lo cual, por ejemplo si de aquí vienes hasta esta por la zona exterior vamos a retornar hacia esto y esto van a pasar por encima de la rotonda y serán estos los que tocan la rotonda otra vez ¿vale? así, si quieres venir, por ejemplo a una zona como esta en ningún momento tienes que pisar rotonda vas sencillamente saltándolas y alejándote ¿vale? espero que se entienda porque es un poco como confuso de explicar de decir y de hacer también la verdad sobre todo sin la herramienta de Anarchy vamos a ver qué tal de fácil o difícil lo hacemos el step mínimo para que realmente esto suba creo que no son sí, ya ganamos ahí una altura de aquí hasta aquí 10 metros es una pendiente del 20% es una barbaridad es una salvajada eso bueno, vamos a venir más para atrás vamos a utilizar la guía para vías nosotros bajamos a ras de suelo y hacemos una pendiente pues en torno al 5% o algo así a ver 7,8% tampoco me parece mucho lo podemos mantener si hacemos con herramientas paralelas a rapela ahorras tiempo haces las dos a la vez que me acuerde yo esta cosa va a ser lo difícil va a requerir pues eso mucho ensayo de error mucha práctica y muchos intentos pero bueno es uno de distancia no, son dos rapelas hemos dejado tres esto de distancia es esto salimos a 3 grados 3 grados ¿qué quiere decir eso exactamente? yo quiero a 90 correcto y subir a 10 metros pero claro ahí perdemos ¿veis como de repente se ha quedado como ya no está? ahí está alineada eso es lo que yo quería vale 7,3 de pendiente no me parece tampoco una locura lo suyo es eso sí que queda la bajada exactamente con la misma pendiente también hemos dicho 7,3 con lo cual ahora vamos hasta aquí 7,3 más o menos 7,4 7,3 ahí estamos y esta pasa por arriba ¿de acuerdo? para evitar tocar la rotonda quizás debería ser túnel podría ser túnel también sí bueno eso lo podemos ver luego para ver capítulos creo que si es el martes y estamos a jueves viernes capítulo 2 sábado capítulo 3 domingo 4 el quinto que será lunes lo hacemos en Twitch por ejemplo en directo en Twitch creo que sí y haremos algún directo en YouTube también la verdad para ver qué tal va los directos en YouTube porque ha cambiado un montón la cosa en Twitch la verdad va como de capa caída un poquito si aquí ponemos un pequeño muelle y aquí otro hacemos una estructura esa de hormigón para que no haya que elevar el terreno ¿qué quiero hacer luego con esto? retornarlos también hacia la avenida principal ¿vale? y también estos tienen que tocar van a hacer dos cosas primero ir hacia la avenida principal para devolver el tráfico hacia la rotonda o sea hacia la vía principal antes de llegar a la rotonda perdón no queremos generar un jardín gordísimo ya ahí y este en principio volvería hasta aquí ¿vale? eso es y luego estas se acercan y estas sí que van a tocar en la rotonda que en principio lo pueden hacer como de una forma súper sencilla porque es que la incorporación es directa sin guardar mucho quizá la rotonda se ha quedado chiquitita si tenemos que hacer crecerla tenemos que hacer 180 grados ahí y esta hacemos exactamente lo mismo pero luego la invertimos podemos utilizar la venta paralela rapela correcto que sí pero no la has hecho porque se te ha olvidado bueno no pasa nada esto va atrás y ahí queda si os acordáis de las grandes obras que hicimos al inicio era muy así era todo muy así con lo cual con esto conseguimos que los vehículos que se quieran alejar se vayan muy lejos y los que queremos mantener en este barrio es verdad que hasta que no esté todo más construido todavía no tiene mucho sentido ¿vale? haremos curvas también pero no más en este episodio ya te lo digo porque sé que vas a decir rapela pero las curvas vendrán vendrán de verdad te lo prometo pero no ahora esto vamos a hacer una zona como estrechita por aquí vamos a mantener también carreteras de un solo sentido porque reúna bastante bien el tráfico tío si al final si todo el mundo puede circular hacia cualquier sentido en cualquier momento lo que hacen todo el mundo es escoger la misma ruta y se alinean unos jardines que paguen las prisas con lo cual es más rentable obligarlos a hacer mira esto veis que parecía que estaba bien puesto sin embargo lo hemos puesto un pelín más lejos pues lo corregimos ahora que se puede desde aquí seleccionamos el nodo volvemos hasta ese puntito que era el que tenía que ser y ahí está mal puesto porque es un punto más cuesta encontrar los nodos a mí me cuesta por lo menos creo que el punto es más bien este ese sí ese sí que está emparejado con el anterior perfecto bueno pues eso que hay un solo sentido que evidentemente tendrían que tener otras direcciones vamos a hacer esto así un pelín más este el chico y vamos a empezar con también si yo creo que alta densidad en la parte media y luego lo bajaremos a baja densidad conforme lo vayamos alejando para que tenga una construcción como más orgánica que lo suyo es que la ciudad empezase con baja densidad y luego la fuésemos haciendo crecer pero claro no es fácil aquello lo que me gustaría es alternar estos sentidos este que sea justamente al revés y este que sea en ese sentido para que vayamos alternando las direcciones este es de vuelta para allí perfecto creo que es lo más funcional realmente que podemos ir haciendo la calle y el boquerón perfecto ¿qué necesitamos? necesitamos agua necesitamos un montón de cosas vamos a ir tirando todo eso por suerte la caja al principio da mucho margen tenemos un montón de pasta con lo cual no es un problema podemos saber la dirección del viento de hecho que es muy útil para empezar a plantear la industria debería estar mira podemos tirar la industria ahí cerquita o sea aquí atrás tranquilamente pues lo podemos poner una pequeña porción de industria por aquí las demandas de qué tipo son ahora mismo de ninguno me pregunto si el zoneo es adecuado para todo tipo de zonas si densidad media vamos a empezar con aquí el barato del tirón aquí creo son tres veis este mide tres y aquel mide este es de seis de ancho solamente por algún microajuste que no he tenido yo en cuenta podemos eliminar el zoneo en una de estas vías por ejemplo en la vía central podemos eliminar el zoneo y así vamos a eliminar el zoneo en esta y en esta y en esta así todas medirán seis de ancho vale vamos a recuperar el zoneo y listo es que los montes los puedes utilizar pero hay que tener en cuenta ciertas cosas que no se dicen tampoco es difícil de hecho eliminar también el zoneo en estas otras de aquí vamos a cargar el zoneo aquí y aquí es que es muy no sé los montes permiten muchas cosas son bastante versátiles apetece tenerlos y si jugamos con cuidado creo que puede ser que no se rompa nada esto sería densidad media media y esto sería en comercios bajitos para que la avenida tenga anchitud y además que estén orientados justo hacia esa porción de terreno podemos importar la energía eléctrica desde el exterior es cierto con lo cual no hace falta ni siquiera poner una central al menos de momento es verdad que cuesta dinero claro pero podemos seguir desbloqueando mapa y en el futuro ver dónde dónde exactamente la colocamos en un sitio que tenga más sentido en lugar de ponerla muy cerquita solo porque porque está desbloqueado o sea porque lo puedes colocar y ya está esto no tiene zoneo porque te olvidas de esto rapela y hay que tener cuidado con eso o iremos metiendo la pata pero bueno esto no es grave esto sencillamente que volver a hacer el trabajo pero no rompe la partida yo creo que no se rompa y diréis que poco exigente la verdad que sí un poco sí porque tengo ganas de disfrutarlo básicamente es que tengo ganas de jugarlo y disfrutarlo un montón ahí estamos conectamos eso para tener mínimo de energía eléctrica necesitamos la fuente de agua vamos a tirar la porga más importante estación de bombeo del subsuelo aquí podemos bombear desde allí salió agua 75.000 75.000 aquí estación de bombeo avanzada tiene un millón de metros cúbicos que es una barbaridad torre de agua pequeñita 15.000 metros cúbicos esta tiene 30.000 cuál se ve realmente visualmente cuál es más grandota esta o la otra pasa esto si no lo vinculamos en una carretera tampoco es funcional vale es un poco feota para ponerla ahí vamos a poner una estación de bombeo del subsuelo creo y esto es para tratamiento de aguas me gustaría tratar el agua desde el inicio sí no tirarla al río porque además también la corriente no fluye y no queda especialmente bonito eso vamos a mantener cierta asimetría en la construcción por lo menos al principio luego la romperemos queriendo sin querer no te preocupes vamos a intentar mantener cierta asimetría en la construcción vamos a tirar esto para acá 90 y 90 eso es está haciendo bombeo el subsuelo donde está justo aquí perfecto vamos a desplazarnos un poco por ejemplo hacia el interior está fuerte la música quizá un pelín verdad vamos a dejarle un puntico que no pasa nada y esto está haciendo devolveo a lo mejor también la pela ahí estamos el anarquí creo que es el que hay que manejar con más cuidado se ve bonito también es verdad que yo tengo un monitor VA y un IPS y la diferencia en cómo se ven en los dos es brutal o sea no sé cuál prefiero depende de qué cosa vale vamos a ver luego tendríamos que salir de aquí esto ya puede ser como una avenida esto me gustaría que llegase a la siguiente rotonda donde estas tocasen la rotonda como tal y ya derivásemos hacia acá así que esta rotonda la vamos a hacer va a ser sacar una autopista algo más ancha vamos a zonear o sea a construir mucha carretera antes de tirarnos al barro de poner zona o sea de quitar la pausa vale me gustaría esta salirse de aquí a ver si encontramos la guía para vías creo que está casi en el centro de la rotonda aproximadamente al menos y esta podría partir hacia allí objeto superpuesto de la forma no es válida entiendo que por el orden de la conexión verdad porque esto si realmente es viable pero es como muy sutil a veces si pasamos de largo y unimos hacia allí encontramos ciertos problemas hacer las grandes obras sin anarquí va a ser un reto pero va a soltamos para hacer retos vale así que sin problema esto continúa un pelín más y este continúa también para acá eso es luego cositas que hacíamos antes que eran bastante prácticas y terminaban funcionando muy bien no sé si va a ser el caso esta vez o no que detrás de un carril de un sentido único sería derivar por ejemplo para evitar que todo el mundo toque la rotonda si al final quieres venir de aquí girar para allá sería más útil por ejemplo hacer esto y incorporarnos en una así más progresiva vale mide 90 metros por 77 podemos dejarlo en 77 por 77 74 por tanto vale me sirves perfecto esto me gustaría muchísimo hacerlo de aquí exactamente igual pero vamos a plantear este ladito antes aquí ya para vía diría que estamos en este punto lo que va a costar va a ser encontrar estas coincidencias porque esto está un parís más alejado no mucho pero un poquitillo más tampoco me preocupa chiquita como decente 88 metros me sirves es como un poco más grandota que la otra pues vamos a intentar buscar esa coincidencia ahora que podemos 90-90 construimos ese tramo que luego lo eliminaremos y desde aquí partimos una curva que igual no me deja hacerla y aquí ponemos 90-86 metros esto más parecido vale eso es bien control-p para escoger esta carretera también la E3 espérate que he escogido al final una señal del suelo es que los mods son muy prácticos tío no son necesarios pero son bastante prácticos por eso de todas formas vosotros en el post que puse en la comunidad habéis votado también que si que haya mods que gustan los mods y que queréis que haya mods y estoy de acuerdo que gustan un montón y dan aportan bastante al juego aquí para tener una salida espérate si lo muevo con muchísimo cuidado parece que quiero hacer snap ¿verdad? diría que esto está alineado estoy utilizando la herramienta curva lo cual no es bueno también rappela te lo digo te hablas solo todo el rato todo el día ya sabes cómo va eso a ver si podemos ahora conectar esto de vuelta quizás es que la rotonda es chiquitita pero sí te lo deja hacer joder es que es versátil es que es es que tiene es que tiene lo suyo el cabrito tío perdón por la presión pero ya me entendéis esto de aquí hasta aquí media aproximadamente unos 50 metros diría que no pero 88 eso me parece más razonable quitamos el reventa de paralelas y vamos a hacer esto ¿cuántos metros hay desde aquí? mírelo así aproximadamente 92 pues entonces desde este pis si tocamos en el centro curva normal curva de toda la vida aproximadamente la zona central si no queda perfectamente cuadriculado no importa salida por aquí en 88 metros dijimos perfecto todo habrá que ver la matemática de carriles hay que trabajar bastante pero eso a mí me gusta lo sé hacer regular pero me gusta hacerlo esto diría que no se alarga lo suficiente desde aquí que la zona donde tenemos que partir realmente es esta ¿cuántos metros dice que hay? no lo calcula me gustaría que lo calculase no sé por qué no lo hace 85 diría que esta es la zona donde hay que partir y luego unirse de vuelta hacia 87 metros esto hace una pequeña hace una pequeña torsión allí no pasa nada el orden correcto de aquí es para allá este orden es correcto este es correcto si lo hacemos así y esta es la forma de moverse por aquí ¿vale? eso esta va siendo la idea creo que más o menos se entiende ¿verdad? ¿qué haríamos luego con esta? vamos a llevar un sistema muy parecido aunque no es exactamente el mismo vamos a buscar una paralela a uno vamos a dejar dos de distancia para que haya margen para crecer más tengo estos a ver diría que son 6 ¿verdad? si no estoy midiendo mal no, no son 6 son 7 sin par bueno, pero no hay problema con eso ¿verdad? no, no hay problema con eso 7 continúan para afuera perfecto y estas no tocan en la zona interior estas ya evitamos que toquen va a ser eso pues al principio mucho zonio antes de ponernos a quitar la pausa y tal lo suyo quizás sería buscar este puntico ¿no? o mejor mira, paramos aquí tenemos 180 abajo confiamos en que sí hemos confiado demasiado creo que sí vamos a intentar hacerlo de nuevo ojo que son dos carriles la pela que nos calentamos y ponemos carriles ahí para regalar este la guía para vías diría que es esta ¿verdad? de aquí hasta aquí sé que quitando la guía para vías a veces se rompen menos las cosas pero es que es muy útil tenemos ahí un pequeño error no me parece ni siquiera grave me parece bastante bastante bien esta zona luego mantenemos la paralela por aquí ¿vale? eso es voy a reconstruir esta que queda un poco worry page a ver si podemos hacerlo bien esta vez definitivamente ya veis como hay dos guías para vías a veces se confunde ¿eh? ¿oh? ¿dónde estás? 90 voy a mirar ahí abajo he visto 90-90 me ha parecido verlo bien ¿eh? 23 minutos bueno vamos bien es que se me hace corto tío hay que joderse es buena señal esa ¿eh? vale a prox y aquí cerramos una curva suave también para seguirle un poquito al juego a todo esto los que viste la primera serie de donde sobra esto va a recordar un montón la segunda quizá no tanto pero la primera vamos se parece bastante fuerte necesitamos este auxiliar rappel aquí realmente aún como tal no pero me gustaría integrarla un montón podemos hacer lo mismo partir luego desde aquí vamos a dejar un pelín más de espacio desde aquí hasta aquí una incorporación y desde aquí voy a hacer que este este punto lo recuerdo de vuelta para allá diría que el paso de peatones es el que indica la distancia correcta ¿verdad? vamos a borrar este y este dejamos ahí un espacio abierto calle de la que no me da cuenta control P escogemos esta vía de nuevo y la invertimos para atrás así ahí estamos se va entendiendo más o menos el sistema ¿no? creo que sí espero que sí bueno este lado lo haremos también lo vamos a hacer ya si quieres pero no no hay prisa creo que estas me van a sobrar por lo menos visualmente perdóname porque lo he hecho y ya ya no lo veo o sea me refiero lo estoy viendo y no acabo de verlo ¿eh? bueno da igual Rapela tú tira para adelante y no le digan más esto tíramelo desde aquí ahí estamos sigue para allí cuidado porque parece que estamos alineados pero no ¿eh? la geometría no es esta voy a plantearlo desde aquí porque aquí sí que pillamos la cuadrícula es más sencillo eso es y esta que llega hasta aquí arriba y luego cerramos en un ángulo aprox diría que una distancia visualmente tampoco hace falta de ser súper exacto porque el otro día me decís eso Rapela igual está jugando a ser más exacto en City 2 y el juego no está tampoco tan pensado para eso me dije yo tú che tú che lo mismo pues eso esta que vuelve para acá por ejemplo perfecto y cambiamos el sentido para que tenga lógica y ser todo humano eso más o menos bien vamos haciendo la zona luego crecer ¿eh? vale ¿qué necesitamos? el tema del agua el desagüe creo que no lo voy a poner la estación de bombeo aguas la verdad que tratarlo aquí va a generar contaminación sobre el suelo ¿o no? sí baja pero va a generar contaminación sobre el suelo y no queremos eso porque anda aquí ¿esto qué es? un caminito de tierra que pasa por ahí en plan súper aleatorio bueno no pasa nada no nos molesta pero no queremos contaminar el suelo vamos a ponerle para el tratamiento de aguas hacia el exterior de la ciudad cerca del transformador no me parece un mal sitio tiramos una calle más normal desde aquí por ejemplo la dejamos un pelín y espero que no nos afecten mucho ni contaminemos nada o sea como concertar los servicios lo que se pueda mira ponla por ejemplo por aquí que no tiene problema ¿vale? energía viene de fuera de la ciudad deberemos tener suficiente y en cuanto al tratamiento de basuras una planta de incineración genera una contaminación loca el centro de reciclaje tiene muchos vehículos es cierto pero vamos a poner un centro de reciclaje sí que habrá que alejarlo bastante si no va a oler muy fuerte esto contamina el suelo medio no sé qué radio es el que tiene si lo dejamos un montón le ponemos como justo en esa parte y bueno nos molesta para la fuente de agua si molesta luego podemos también moverlo de lugar o lo que sea a ver he perdido la referencia allí 180 va a ser todo como muy cuadrado pero con curvas más o menos se entiende creo centro de reciclaje puesto ahí eso es no creo que no hay mucha contaminación en el suelo eso ¿qué más nos falta? centro de salud por supuesto pero yo creo que podemos dejar correr el tiempo tranquilamente ya porque los servicios básicos están que es el agua la recogida de basuras así a ver vamos a controlar esto por aquí quítame el zoning toolkit toolkit quítame no podemos reemplazar luego las texturas del suelo queda muy bonito eso es que mola disponibilidad de agua de sobra perfecto energía eléctrica disponibilidad es cero consumo 253 kilovatios por ahora se va a gastar muy poquito con lo cual importarlo es más rentable que poner tu propiedad central desde luego van a venir muchos vehículos de fuera de la ciudad evidentemente podemos dejar correr el tiempo la demanda va a ir fluctuando claro tenemos demanda de media densidad que son las viviendas estas que están puestas en lideras que yo creo que se nos pueden servir de hecho a lo mejor sería incluso más funcional mantener la altura un poco baja aún ¿no? o sea quiero decir perdón porque lo he puesto hace nada pero lo vamos a eliminar voy a quitar esto de aquí vamos a eliminarlo todo y vamos a poner las que son de hilera porque como el zoneo es muy estable o sea tiene una forma muy concreta y además está solamente vinculada a la zona exterior van a aparecer bastante hileras de densidad media densidad media es lo que tenemos ahí si la otra es que son densidad alta se ve por el color del suelo ¿vale? es difícil de ver pero bueno una vez que te acostumbras ya se percibe muy bien porque van a aparecer todas como muy iguales todas muy no sé muy bien encajadas voy a quitar estos edificios que han empezado a aparecer y ya nos sobran perfecto todos son grúas es un poco raro eso y van a empezar a venir vehículos desde el exterior hasta el tomate ya sabe vendrán en taxi vendrán en su propio vehículos propios 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 de hecho podemos ver yo creo que si clicamos aquí veremos taxi viniendo a montones ¿o qué? en transporte público por ejemplo ahí vienen los taxis mira ya empieza la pertenección ya empiezan a llegar un montón de vehículos ¿eh? taxi vendrán de todos los lados ¿eh? a ver mira mira si es una procesión literalmente son son peregrinos bien van a ir llegando poquito a poco hacia la ciudad zona industrial ya hay cierta demanda y es normal que la haya casi que me plantearía pero claro es que el viento nos va a obligar a colocarla bueno mira en esta zona de la ciudad podemos ponerlo podemos hacer un puente extra que vale a costar un dinero es cierto pero la dejamos de la ciudad y la ponemos como por allí ¿no? muy cerquita la intersección de la autopista luego podemos generar aquí otra salida antes de entrar en el puente tendría más sentido de colocarla en esa porción del terreno ¿no? creo que sí estas vías no son funcionales con lo cual nadie las va a utilizar y es una lástima así que podemos como terminar la estructura por lo menos para que tenga cierto sentido hacemos la paralela voy a intentar acostumbrarme a utilizar esto un montón porque si no se me va a olvidar todo el rato esto es y luego por ejemplo es muy sencillo de cerrar quitamos la herramienta paralelas y cerramos esto para atrás y así cualquier vehículo que pueda por aquí pueda venir por aquí puede hacer una ruta eso es puede salir por algún sitio viviendas en el día todas orientadas hacia la zona comercial en principio le muestra menos el ruido entiendo muchos taxis van a utilizar estas intersecciones es verdad que aquí bueno pues se crean un montón de semáforos de pasos de peatones es como un poco un abuso ¿no? podemos eliminarlos nosotros con la herramienta pero mira me gusta mucho como hacen estos giros me va a gustar esto me parece que me va a gustar más de lo que yo es lo que me gustaría que me gustara correcto si estás de salida ves un montón de taxis como veis no pasa nadie por la venida principal muy poquitos pasan seguramente al volver también podemos controlar la velocidad de este tipo de vías para hacer que éstas sean más rápidas ¿vale? porque por ahí no esto es la zona residencial esto serían como travesías ¿no? o algo así que en España las travesías se van a la misma velocidad que en las calles bueno yo me saqué cano hace tantos años que me da miedo hasta decirlo no me hagan caso se ha torcido esto un pelín al unir la curva no pasa nada no es grave forma no válida eso es lo que hay que tener cuidado de tirar mucho de anarquía y liar una madeja ¿eh? ¿ya ha pasado? ¿por qué no lo vuelvo a pasar? tampoco me duele porque como que esa serie estaba yo la estaba viviendo así como un experimento o sea vamos a probar mods vamos a probar todo y hasta que pete y cuando pete vamos viendo centro de saludo que encaja aquí perfectamente orientado a Zalia hacia esta vía ves como todos los vehículos vienen por aquí y tomarán la rotonda y darán la vuelta pronto cuando pongamos allí zoneo los que vayan hacia aquella parte ya no utilizarán estas vías con lo cual vamos como aislando el tráfico en distintos sectores va siendo ese el objetivo principal todo el rato centro de saludo puesto por allí voy a extender esta un poco más parece que nieve no creo que haya pero lluvia como si fuera gratis lluvia hay un montón aquí podemos encontrar más o menos esa guía para vías que nos sirve de referencia se tuerce un poquitillo pero no me preocupa o sea no voy a ser como muy pejiguero con el tema este porque es que no es que te vuelves loco te vuelves loquísimo tío si te pones así en plan exquisito se te va la almendra tiene ciertas limitaciones la herramienta y vamos a asumirlas como algo normal natural y listo la filosofía es disfrutar estamos aquí para disfrutarlo tiene pegas podemos estar nombrando pegas todo el rato todo el día o sea podemos decir pues el totama la que yo que cambiarlo no sé qué se sabe a nadie se lo oculta y no tenemos por qué estar tampoco viviéndolo desde ahí creo o disfrutarlo que también tiene cosas disfrutables objeto superpuesto es aquel pero a veces si retrasa el puntito queda un pelín torcido me choca mucho esas colisiones la verdad yo no estoy utilizando anarchy con lo cual confío también te digo una cosa había una chica que comentaba que se le ha roto la partida sin mods o sea en plan que a lo mejor es el juego ya está y yo ahí me quedo más tranquilo pero bueno mira vamos entonces a mover este nodo de aquí un poco para atrás este de hecho si va hacia el exterior eso es y este para encontrar seguida para vías a ver si evitamos la colisión con aquel nodo si pero partimos aquí ya va a ser difícil o sea en el momento que clicamos aquí dicen no aquí si no tampoco hay un sitio muy lejos bueno si tiene que ser aquí será no hay problema mira de hecho vamos a aprovechar la hacemos toda de un tirón y así sabemos que están igualadas en distancia que pasa que esta la voy a mover de sitio también porque me gusta que más o menos aparenten ser iguales dejamos una porción de terreno libre ahí está bien esta va a cruzar hacia aquel sector y esta va a hacer lo contrario que va a ser volver desde aquí contaremos más o menos ahí no sé qué guía para vías me trae en ese punto concreto pero está bien no hay problema y esta guía para vías cerraría hacia allí en una zona de 90 se parte un pelín pero es que es lo que te digo más variedad de edificios si en algún momento queremos que sea todo súper exacto ya nos quedan y entraremos el tarro ahora mismo me da bastante igual esta curva no tiene la forma correcta pero creo que falta un pedacito aquí uy espérate que lo has puesto todo torcido como una cosa torcida repela saca ahí un bracito chiquitito vale cambiamos el sentido que va al revés curva suave desde aquí no sé exactamente desde ahí aunque visualmente se parezca me vale diría que lo haría yo hasta aquí así que la vista me lo dice igual me confundo también te lo digo 34 minutos si, si, si si esa sube esta debería bajar desde aquí debería bajar para abajo meter fideos eso es aquí es que lo que te digo también a veces no sé yo vale hablo de mí a veces me empecino en decir no está carterada aquí no aquí y tiramos de anark y va a ponerla ahí cuando realmente que más te da ponerla un poco más para aquí un poco más para allí es que no hay diferencia es que te da igual queremos que el servicio de bomberos tenga un acceso muy fácil y muy rápido a todas partes básicamente de la ciudad entonces por ejemplo como esta a ver vamos a ver las orientaciones de las vías correctamente esta baja esta sube mira pues desde aquí tiene un acceso muy rápido hacia la rotonda desde aquí lo tiene un poco más complejo porque mira espérate esto lo he hecho super worry page eso lo va a todo entero porque aquí puede venir a esta pero luego tiene que venir hacia esta rotonda para dar la vuelta y le pilla a tomar por saco lejos la central de bomberos me parece bien que esté integrada en el centro del pueblo está el parque de bomberos que es hermosote y además cuesta unos dineros pero la estación de bomberos de la ciudad no es tan grande la podemos colocar creo que por ejemplo por aquí en este zoneo o aquí incluso queda un poquito igual ponla aquí mismo tiene como veis ahí esto es un acceso muy rápido a cualquier parte de la ciudad no le va a costar mucho moverse por ahí grandes obras esto es el cementerio tío es cierto bueno y el crimen también falta policía claro el cuartel de policía si vamos a poner una cosa un poquito más grandota aquí de ancho le va a faltar tamañaje sí pero podemos colocarla también la central de policía si la ponemos aquí le pasa igual que tiene un acceso bastante rápido a todas las zonas de la ciudad y en cuanto al tema de los cuerpos humanos claro de gente que antes sí pero ahora ya después por lo que sea ya no tenemos el crematorio nunca me gustó ponerlo cerca del centro de salud tío me parece una cosa un poco rara no sé es que vivo en un pueblo chiquitito onda mira en esta islita ponemos el cementerio hacemos como una especie de parque ¿verdad? podemos cambiar esto por una vía es verdad que está un poco puesto así warpage ¿no? un poco como si lo tiras de un tejado más o menos mira voy a corregir esto aprovechamos el puente también vamos a respetar el puente que tiene no sé tiene una parte ahí histórica a ver esto puede ser una vía normal de doble sentido por supuesto para venir hacia acá 90 y 80 y 180 vale o sea que la exactitud no se le espera pues partamos desde aquí hacemos el puente sin anarquilogén en el solito esto es una curva rapela siempre hace lo mismo ya que no me acuerdo no pasa nada pero ten cuidado 90 ahí ponemos el cementerio por ejemplo por aquí me parece un buen sitio hay un para hacer un buen parque y por lo menos da servicio a la ciudad luego revisaremos las cuentas estamos perdiendo dinero seguro claro pero hay margen para recuperarlo luego el cementerio que es una estructura bastante hermosota la colocamos ahí centradito con esa línea y hacemos el cementerio dando servicio a la ciudad eso es si no que como los cuerpos pues acumulan y los cuerpos tienen una cosa y es pues una batería malísima claro que huelen como todo fuerte vehículos que circulan por aquí ¿dónde irán tío? ¿dónde va usted señor? ah eso es de rotonda a rotonda bien está bien tío creo que es la vía más rápida que encuentra luego habrá que ver porque esto seguirá y esto conectará en la siguiente rotonda con lo cual va a preferir solamente salir por aquí y dar la vuelta por el interior y esta lo utilizan solamente los que vayan en plan hasta el fondo ¿vale? esa viene siendo la idea un poquito comercio no hay demanda de ningún tipo creo que voy a comprar aquí una zona pero claro hay que tener en cuenta que no puede vincular la luz eléctrica por debajo del puente eso no está disponible vamos a comprar cuadrículas si quisiéramos ¿no? pero claro ¿cómo lo unimos? pues tiramos un cable tío claro le damos una pequeña zona de industria por aquí que no me no quiero no no lo veo como la zona definitiva sinceramente honestamente no ¿puedo utilizar un puente? lo suelo es integrar una rotonda allí rapela no sabes como yo ¿no? ya pero es que eso es otro vía integrar una rotonda no es una opción voy a hacer un puente aunque valga dinero no pasa nada pero optemos para pedir perras luego si hace falta voy a hacer un puente que sea este el que retorna también es verdad que a lo mejor llegará un momento en que hacer una salida esta de esta rotonda cuida que hay un semáforo en la salida justo de la rotonda es súper absurdo eso no tiene sentido ninguno ahora el tráfico no nos importa porque evidentemente hay muy poquitos vehículos pero claro poner ahí semáforos no es y aquí tampoco aquí no hay semáforos tampoco vale ni paso de peatones si podemos evitarlo queda el más vamos a hacer una vía hay de doble sentido así en plan este chico no están las simétricas esta es una custom que hicimos nosotros ahora tirar esta así muy sencilla en agua ah vale quiere superar la altura de la zona de paso de ferries ostras vaya puente tío ya más colisiona vale que tenerlo en cuenta eso no pues no voy a poner el anarquí para poner la industria porque es que va a durar muy poco tío entonces no a ver el aire hacia donde va exactamente ponemos aquí industria lo decimos justo hacia la ciudad eso no es una alternativa tampoco viable es que lo suelo generar aquí una intersección tío pero es tan directa la entrada que la intersección haría más bien como por aquí pasa que al pasarlo ferries por debajo el puente si hay que superar la altura vamos a hacer una cosa muy warry page que va a durar poquito tiempo pero que no va a hacer falta lo mismo aquí se nota que las casillas también son de un de un mapa que no es custom que la cantidad de recursos que hay debajo pues está bastante más contenida y se nota un montón ¿podemos? o es es a ver viable hacer esto aquí plantearlo con una rotonda voy a borrar un pedacito de esto y de esto ¿qué tiempo llevo tío? 39 minutos va a ser cortito bueno mira únete este de aquí hasta allí ¿vale? que encontremos una referencia para plantear esa pequeña rotonda luego la cambiaremos porque no me gusta nada la rotonda aquí ¿eh? interrumpir una autopista con una rotonda a ver por aquí hay bastante por Alicante no es no es tan bastante vamos yo lo he visto con mis ojos de ver claro esto es autopista no esto es una vida normal tenemos aquí una pequeña rotondica si me dejases 9090 ya pero no veo yo la guía para vías coincidente exactamente en su sitio bueno a ver va a ser un huevillo no es un poco huevillo pero no mucho bueno pues entonces me sirve esta va a ser conectada vamos a borrar ese segmento que ya no se ve para nada si lo hacemos en paralelo vamos a generar problemas más que soluciones esto lo unimos por aquí por aquí y este ya tengo que es una solución temporal porque lo sueles a hacer luego en el futuro hay que comprar cuadrículas una intersección que vaya desde aquí hacia la industria directamente del taco y ya está no hacer esto así podemos hacer esto como una paralela conectar esto de vuelta esto es herramienta curva rapela tengo cuidado siempre hacer la misma correcto bien esto no es es la distancia que quieres alargar hasta allí distancia 1 hay distancia 0,5 sí a ver se ensancha un poco más se ensancha un pelín a ver no pasa nada porque es temporal pues es que se ensancha un poquito por ahí vamos a recordar el tiempo que el vehículo no puede entrar desde la ciudad quita la herramienta paralelas conectamos una allí ahora es que esto es súper versátil esta herramienta es una maravilla tío estas uniones en city si había que ingeniárselas sin moto no la podías hacer directamente luego este tiene sus carencias pero oye joder vale vamos a eliminar que vale mucho la pena de aquí los puestos de peatones no por favor en ningún sitio no queremos ni uno ese mafo tampoco es una rotonda si la gente no fuera tanto la y no harían falta la gente esto le va a rabiar también te lo digo pero bueno en fin y aquí aparece el paso de peatones al quitar el semáforo ahí estamos perfecto y ahora el objetivo es partir desde aquí justo donde está el turulo aquel que va a ser molesto pero bueno y poner algo de industria por lo menos para ir tirando en todo el medio mira voy a borrarlo va a ser más sencillo no quiero tampoco dejar correr el juego ahora porque no tiene energía eléctrica se van a quejar amargamente y con toda la razón vamos a escoger esto con el mod este del picker ah esto es la torre tío cuidado cuidado que eliges el ítem no la herramienta y esto se conecta por aquí y evitamos la colisión perfecto es un poquito de industria es una cosa mínima no es nada o sea te diría incluso de hacer un bracito que se vaya para allá la herramienta de curva rappela para hacer rectas de verdad a lo que es un poquito así como forma de arbolico ahora que te da la energía por supuesto y ponemos aquí agua de zona industrial para que por lo menos tengan trabajo los muchachos y la muchacha si no que no van a estar ahí pues eso en el paro malamente flap flap que pasa que aquí no llega la energía eléctrica ni tampoco el agua no sería más fácil y así evitamos la saturación del cable de baja tensión poner por ejemplo aquí un transformador unido hacia la red principal vamos a sustituir la torre y eso sí el agua tiene que venir por debajo por un tubillo vía tubillo podemos venir por el centro de la autopista para mí tiene más sentido ir por debajo del puente supongo que en la realidad sí que habrá en los puentes soporte para la red de aguas no entiendo y como no tenemos anarquía ni nada se conecta directamente sin sufrimiento ninguno y queda fetén falta aquí un pequeño zoneo comercial no pero ha caído la demanda pues puente de una oficina por ejemplo quedaba un tamaño chiquitito falta de educación falta de todo falta de todo y va a ir llegando la metemos las perturbaciones del servicio eléctrico sí la verdad es que están atentos a todo no se les pasa una evitaremos aparcar en estas zonas por supuestísimo voy a hacer una última cosa que es lo siguiente que quiero hacer yo es una zona aquí muy amplia entonces voy a evitar el zoneo en estas áreas o sea en estas longitudinianas esta es la de un solo sentido no 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 pues quiero mantener justamente esa vía una vez que piquea la carretera se queda un poco loco esta continuará para allá así de forma bueno larga de forma larga la pela eso es un concepto como tal y este buen lipe por aquí y quedan 180 dime que sí no hemos roto nada no hemos roto nada sí que hemos roto algo esto parece que está alineado pero es mentira partimos desde aquí mejor que ahí se alinea perfectamente eso es ese no tiene zoneo esta sí que quiero que tenga zoneo también a la vuelta con lo cual evitamos el zoneo y quiero plegar dejando un margen de 2 ahí en esa zona media eso es esta además sale justo al revés la pela es aquí porque la anterior ya hacía el recorrido inverso ya pero no está alineado es mejor yo creo partir desde aquí tío porque parece que sí que quedaba alineada no sabía decirte es que creo que es este el punto vale se rompe un pelín porque alguna se ha distanciado sin problema ninguno tío o sea no vamos a calentar por eso esta va de vuelta esta va para allá y esta va al revés para allí perfecto con lo cual esta para acceder ahora evidentemente no se puede porque queda una zona digamos ciega voy a poner esto como una vía de dos sentidos para que tenga por lo menos lógica y se pueda acceder y esto vamos a poner más viviendas de estas así con una separación entre medias para sus arbolitos y sus cosillas porque al final necesitamos habitantes para que esto vaya creciendo de tamañaje muy bien tío tenemos centro de salud tenemos servicio médico tenemos policía tenemos bomberos tenemos reciclaje también de basuras tenemos agua tenemos luz tenemos loma básico por lo menos para ir para ir tirando millas esto no ostras no tienen desagüe los pobres es verdad es que es una cañería combinada ¿se puede actualizar la cañería que ya hemos puesto por una combinada? sí vale pues entonces sencillo de arreglar ¿veis? baja por el lecho del río la tubería con lo cual genera una diferencia de presión brutales pero bueno no sé si en la realidad es así entiendo que no que irían por el puente aunque el agua también pesa ya todo pesa en la vida si te descuidas ¿esto se puede corregir o no? en agua no me jodas vale pues hombre claro ya me das ese disgusto ya me quedo yo mal vamos a quitar esta cañería ¿cómo quitarme las cañerías? ¿no estamos en el subsuelo? sí a ver quiero quitar esta cañería por favor y esta no puedo eliminar por el bulldozer es el bulldozer potente bueno mira voy a quitar esto me parece como un poco contraintuitivo ¿no? ese tema pero bueno vamos a ver corrijamos esta por una cañería también de que tenga desagüe porque la industria sin desagüe pues imagínate tiene que ser eso una fiesta y esta la gestionemos ahora que en principio aunque el otro decía que no podía porque estaba bajo el agua este sí que me dejara sacarlo de aquí ¿verdad? no sé si hemos conectado en el sitio yo voy a tirar millas a ver qué pasa a ver si me lo cierras bien más o menos y esto nos fijamos que esté en su sitio se dejan de quejar de que le falta servicio de agua evidentemente algo no se ha conectado bien ¿verdad? no porque no veo el retorno del agua y sin embargo diría que sí que estaba conectado tío ostras esto sí que me me rompe la cosa unamos de que hasta aquí del tirón tío ahora sí este no porque alguna alguna conexión ha fallado esta se ve bastante bien conectada alguna falló ahí sabré Dios cuál fue no nos importa tampoco mucho lo que tenga que ser gente tampoco tiene mucho sentido que vamos a subir una vuelta porque no hay mucho para ver pero este es el comienzo de la ciudad nueva esto viene siendo la idea las grandes obras aquellos que habéis visto esa serie sabéis cómo es mamotéctico muchas zonas elevadas muchos pasos me gusta un montón cuando se juntan estas muchas intersecciones a distintos niveles vamos luego a hacer túneles también que vayan por debajo en fin como intersecciones que tienen 4 o 5 capas super puestas una encima de la otra y creo que quedan bastante bastante bonitas gente 47 minutos de episodio que no poco mañana nos vemos con otro así que vamos a dejarlo por aquí nos vemos en el próximo de San Antonio un poquito muchísimas gracias por verlos por supuestísimo como siempre hasta pronto guapers chao chao chino chino un poquito Gracias por ver el video.